Muy buenas la tengan, hijos del medio metro. Sean bienvenidos a otro nuevo video para este canal. Así es, desfalle gaming vuelve a editar, ahora de mejor calidad. Aunque digan que sigo editando feo como la mollera sumida. El día de hoy nos encontramos en mi rancho, así es. Después de 5 años terminé la secundaria, ahora es tiempo de dar otro paso en este ciclo llamado vida. Así que me voy a dedicar a ser chofer de combi en la ruta 69. Ahora si voy a derramar el flow, esta vez si voy a poder conquistar a la cholonderina y la karelly ruiz. Ya que la Kimberly me dejó. Me prestaron esta combi, toyota y hace. Cortesía de mi amigo jhdr simulación, para que lo pasen a visitar. Vamos por el pasaje, me quiero ir temprano así que voy a cobrar 50 centavos más. Miren nomás esas luces y ese claxon tan hermoso. Esto si es arte puro. Súbale, súbale, hay lugares. Tequetongo, sur 20, eje central, eje 3 sur, metro indios verdes, la alcooligía. Súbale, a 6, 50, el pasaje. Se me recorren por favor, esa fila es de 5. Los gordos pagan doble, niños mayores de 5 años pagan pasaje. Esa gente de hoy en día, se quejan de todo, se quejan del pasaje que está caro, menosprecian mi trabajo, van a llegar express. En lo que les doy el recorrido, cuéntenme lo que hicieron en navidad y en año nuevo. Ay, chofer, bájele de huevos a su pastel, no trae cascaje. Ya siéntese señora, así vamos a llegar más rápido. A pesar de que es mi primer viaje estoy empezando a ser experimentado. Como decía, no recuerdo lo que pasó el 25 ni el 31. La razón por la cual no les he subido video desde hace 3 semanas. Llegamos a la primera parada, Súbale, hay lugares. Que bueno que hay pasaje, mi primo el Brian me había recomendado que trabajara aquí, aunque los asaltos son el pan de cada día. Ay papá, el sonido del motor se escucha uf. Lo voy a llevar a los arrancones en la noche, demostrarle a la Kimberly de lo que se perdió, el pasaje va a llegar rápido. Ay mi pendejo, ¿por qué te me atraviesas así? Nada más no te doy unos guamazos porque traigo pasaje, no sabes con quién te estás metiéndota. No más no te menciono mi apellido porque le vas a tener miedo a mi papá. Pero dios mío, ya se me está pegando lo chacalón, lo alucin. Y no quiero que me suceda eso. Espero que ya pronto se me quite esa actitud. Anticipe su bajada jovenazo, usted tiene la culpa por apendejarse en el tiktok y por no anticipar su parada. Aparte ya no me puedo detener porque no es una parada autorizada, si no me caen los de tránsito y ya sabe cómo son de porkies. Como les decía, espero que puedan cumplir sus propósitos para este 2023. No les doy calentarios porque no soy tortillería XD. Los propósitos para este año, es llegar a los 5.000 suscriptores, si llegamos a más, mucho, demasiado mejor. También es tener el Logitech G29, espero me puedan apoyar. Gracias chofer, ahora tengo que caminar 3 kilómetros de regreso para llegar a mi destino. Lo voy a reportar con su base y con la Secretaría de Movilidad. De nada, vuelva pronto. No sé ustedes, pero cuando me tocaba ir a la secundaria, siempre me gustaba sentarme hasta atrás, y cuando pasaba por un bache era tipo. O cuando alguien se levantaba y se pegaba con el techo, no me podía aguantar la gracia y me reía. Este día ha estado bastante divertido, ojalá algún día pueda manejar un taxi, una micro, uno o un lado. Sueños bastantes alejados, pero algún día se pueda. Pero oigan no más estos cumbiones de fondo. Para chofer es altamente sofisticada. Aprovecho para mandarle un saludo a Cheo, alias Enlimeo. Ya que me acorre de él justo en este momento. Aprovecho para darles las gracias a cada uno de ustedes porque ya somos más de 3.000 suscriptores al momento. No sé cómo agradecerle a cada uno de ustedes, espero que sigamos creciendo y formando esta hermosa comunidad. Les mando un saludo a mis colegas youtuberos. A mis suscriptores fieles, Rodrigo Sánchez, Diego Luna, Eliseo Martínez, Checto Smokes, Caldo de Mazapán y a todos los que han formado parte de este canal. También a Cold Shrees, Shrees Leon y Jeco Jake de Trucks y Trailers, que desde el principio de este canal han sido la principal inspiración. Les invito a que sigan en mis redes sociales. Facebook, Desfalle Gaming, skins y vídeos. Instagram, Desfalle Gaming. TikTok, Desfalle Gaming. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, en verdad estoy agradecido y me podrán inspirar aún más. Si les está gustando este vídeo, les invito a que le dejen un like, un comentario, una sugerencia y que compartan este vídeo con sus amigos. Ay papá, chequense este drift, soy el nuevo Toretto Latinoamericano, ya voy a hacer casting para la próxima película de Rápidos y Furioso. Pero continuamos como si nada ha pasado. Espero que a los pasajeros hayan disfrutado eso. Suban pasaje, atrás viene la competencia, aparte viene vacío y me va a chupar todo el pasaje, suban, aunque sea parados, encima de otros XD. Hacele vele chofer, hacele vele chofer, que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer. Okela, canción, ¿quién los entiende? Primero quieren que vaya lento como tortuga, luego si no me detengo me van a reportar, al final se quejan de los drift que doy. Pero bueno, a su petición le meto más velocidad, al cliente lo que pida, así sirve de que llegue ya a la base que quiero miar, y con tantos baches se me alborota la vejiga. Por lo mientras vayan disfrutando el viaje, las cumbias solideras, cancioneras, matracueras, maquineras y todo lo que termina en ellas. Chequen la maniobra que voy a hacer ahora, les va a quedar el ojo cuadrado. Sácate pero bien lejos, ni para hacer babosadas sirvo. Pero bueno, es mi primer día de trabajo, ¿qué se espera? Nos pasó la patrulla, si nos sigue no digan nada señores pasajeros. Esperemos que no haya visto nada y haya continuado con su camino. Pero actúa normal esponja. Señores suban rápido, si no llega a la ley y nos va a quitar todo el pasaje que ganamos hoy de los pasajeros delicados. No, yo le doy más recio. Bueno, ya estamos llegando a la ciudad, al fin un sitio civilizado. Espero que a los pasajeros hayan disfrutado el viaje, quizás algunos van a sus trabajos, a visitar a sus novias, a la secundaria como yo hace un semestre, pero yo vine a mi área a buscar a la cholondrina. Voy a llevarla al rato en la noche a los arrancones pa' que sepa lo que es bueno, después de ella buscaré a la Carelli para llevarla a las micheladas y a los arrancones. Pero oh por Dios, se me está pegando lo chaca, y eso que llevo 5 minutos manejando la combi, no me imagino cuando lleve una semana en este jale. Los pasajeros están más que satisfechos con mi excelente servicio express, ni el taxi con taxímetro ratas llegan tan rápido como yo. Por eso siempre viajen en la ruta 69 ya que es la mejor opción para llegar a sus destinos rápida y seguramente. Chequen esas maniobras, ni en Dubai hacen estos drapes, como les decía, soy el toreto mexicano, a toda madre con mis cumbias somineras. Que bueno que ya vamos llegando, los pasajeros ya me empiezan a hartar. Le voy a meter más velocidad para llegar más rápido. En cámara rápida suena como el terrenator que nunca me trajeron los reyes. Pásenme sus pasajes los que faltan, no se hagan huelles, sé que es mi primer día pero tampoco estoy tan menso. Servidos señores, hemos llegado a Tepetongo, espero que hayan disfrutado su viaje express. Y así hemos terminado con este video, si este video tiene mucho apoyo, le haremos una segunda parte y quizás una serie exclusiva de este maravilloso juego. Espero su apoyo y sus sugerencias para este nuevo proyecto. Como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir.